Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 mirada a la tierra apenas lo había colegado llegó un comprador a mi lado venía dispuesto a tratar y dije en la venta barata porque ella me engañó la ingrata que no hizo nunca mi amor apreciar y que en su mirada reflejaba miedo no me dijo nada se guardó el dinero de una media cuenta y a mí me decía igual que la mía igual que la mía mirada a la tierra que la mía lo hiciste para mí yo nací para ti como eslabón de cadena para unirnos entre sí que cadena tan hermosa nos mandó Dios con amor unidos como cadena eslabón por eslabón eslabón por eslabón con qué placer te comparto y este pobre corazón unidos toda la vida corazón unidos como cadena unidos como cadena eslabón por eslabón eslabón por eslabón con qué placer te comparto que cadena tan hermosa nos mandó Dios con amor unidos como cadena eslabón por eslabón eslabón por eslabón eslabón por eslabón con qué placer te comparto y este pobre corazón unidos toda la vida unidos como cadena unidos como cadena unidos como cadena unidos como cadena o eslabón por eslabón unidos como cadena Yo mi bien no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y no acostumbro tomar un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que con tu amigo quieres Dímelo ahorita con tus boquitas y su cariño, mi amor, prefieres Porque yo no sé que le dé, antes sabés Que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Yo mi bien no puedo ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y no acostumbro tomar un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Dicen también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tus boquitas y su cariño, mi amor, prefieres Que yo no sé que le dé, antes sabés Que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y aquel galán que le quiere entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y que siempre he sido el rey, el rey de mi corona las voy a ganar, en el patio de Pejuana se salen a calentar, como el dedo era tan claro, que todo se me ame da, como el dedo era tan mi cara, ¡y esto va bien a la hora! Ese su gran lado, ¡Vire, que ella se soñó! ¡Usted no se me lavó! ¡Vire, que ella se romrió! ¡Señora, su mala venida! ¡Selta estaba secando la noche se me arregló! Y la margenza floreando Por miedo de su coyoteiro Que me hicimos en agua Y el miedo que le te ríe A ver, corre la guayaba Y la margenza floreando Por miedo de su coyoteiro Bájame encima de agua Y el miedo que le te ríe A ver, corre la guayaba Quiere que lo justifique Sálgame por la vela A ver, si está en un recinto En el campo no se queda Quiere que lo justifique Sálgame por la vela A ver, si está en un recinto En el campo no se queda En el campo no se queda Y ella meació floreando Por miedo de su dueño, te vino a la fe que se paga Del miedo que le tenía, nada de un correo no fallaba Para que se desegue, me quedó todos los días Para que se desegue, me quedó todos los días Para que se desegue, me quedó todos los días Para que se desegue, me quedó todos los días De ese lado, me quedó, dicen que las de la hora Yo le decido que soy arriero, por el que me dice No hay separación, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser Ay, mamá por Dios, por ese gorro ya vengo Que le siga el tambor, que no tiene que irte No sé que yo me he venido y por donde muerto No va a tener como un niño que me da ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios! Por ese borracho vengo, que me siga el tambor Que me toque el tambor, que no tiene que irte No sé que yo me he venido y por donde muerto No sé que yo me he venido y por donde muerto No sé que yo me he venido y por donde muerto ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, mamá por Dios! No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas Y busco una gente sola y que no tenga marido No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas ¡Ay, mamá por Dios! No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas No sé que yo me he venido y por donde se rompen las olas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dizem. Gracias. 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 Amanda. 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 Ciérale. Amanda. Ciérale. Amanda. Ciérale. Amando Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!